Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando No hay oficio como el mío Llenar de coplas el campo Quien me enseña o me preguntan y yo me quedo pensando Si nunca tuve maestro vaya a saber por qué canto será Porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso Odio oír a los orzales que se amanecen chiflando Se me ocurre que hasta el viento cansado de andar matrereando Se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlo ¿Qué tal familia? ¿Cómo les va? Ah, gusto de estar con ustedes Vamos a dar comienzo Hoy tenemos a Eduardo Rodrigo A ver la gente grande La gente mayor que está por ahí que peina canas Eduardo Rodrigo Uno de aquellos cantores que se puso de moda Para hablar con el motivo actual Que lo escuchaba todo el mundo Todo el mundo quería tener un disco de él De pronto, en momentos importantes de su vida artística Se nos va a España Creo que se casó allá Contrajo su matrimonio en España O se llevó la novia de aquí, no sé Lo cierto es que se fue a vivir a España Y nos dejó sin su voz Gracias a Dios yo tengo una grabación de él Uno de sus primeros discos Y lo voy a traer para que me acompañe A lo largo de todo el programa Eduardo Rodrigo Para la gente mayor que nos escucha Se va a acordar de él Nos acompaña en el día de hoy Y vamos a dar comienzo Con el recuerdo siempre vigente De nuestro querido Tito Ramos Amigo entrañable De su autoría O ella del caminero Eduardo Ramos Con gente amiga Por allá Por la escuela número 20 Por aquella zona Armamos esto Y ahí se lo mostramos a ustedes Madrugó como un aire El caminero Ató la pala chica Soltó el nochero A la de buey que se hunde Por los bueyones Y van pinchando A la de buey que se hunde A la de buey que se hunde Y va a bailar alero Y esta huella la canto Al caminero Otra vez se la arrastra Ató a la de buey que se hunde A la de buey que se hunde A la de buey que se hunde Bueno, gracias amiga por estar por ahí Por acompañarnos siempre Oscar Balbo, espero te haya agradado El motivo Vamos al primer momento comercial Por ahí va a aparecer la voz de Eduardo Rodrigo que nos acompaña En el día de hoy todo Estamos ahí entonces H.I.C. Vinos de Catalina y Hugo Alianelo Representantes exclusivos de vinos Fantelli Patero, Mistela Toda la línea de vinos finos Gabuti en Damajuanas de 5 litros Y botellones de 3 litros Y los afamados vinos California, Andamacuana y 3 cuartos Productos regionales Fruta seca Para las pizzerías Tomate, aceituna, morrones Y ahora Incorporamos el vino de misa Cabrini licoroso Visítenos en nuestro local De Avenida Urquiza 538 Me gusta Viajes y turismo de Marcelo Gialorenzo Con una nueva propuesta Para los meses de febrero y marzo 17 de febrero Noche porteña Paseo por la ciudad Cena, casino El domingo nos vamos al Tigre 1700 pesos 24 de febrero Mundo Marino Con entrada incluida 1500 pesos Para el mes de marzo El 4 de marzo Tigre nuevamente 11 de marzo Merlo, San Luis 5 días, 4 noches Con pensión completa 3500 pesos 18 de marzo Tomás Josbré Almuerzo Visitas y merienda 650 pesos 23 de marzo Salta, la linda 7 días, 5 noches Media pensión 6200 pesos Para más datos Nos llamás al celular 33 6462 O nos visitás En Avenida Güemes 326 Fama de malo Rufino De pelo largo Alto Enorme Los cuentan No muy conformes Cuando el pelo Le cortaron Como siempre En Casa Marini Están todos los trabajos Del payador Carlos Marquezini Hasta el número 30 Recientemente editado Milongas Falladas Recitados La casa Tenía una reja Pintada con quejas Y versos De amor Tangos Con aires De milonga Todos Están en José Noé Marini San Martín 6 Su disquería Y recuerdo Tu gesto Travieso Después de aquel beso Robado Al azar Muy bien El momento comercial Del programa Voy a la pregunta Para el día de hoy Antes de llegarme A los recuerdos La pregunta Para el día de hoy Hay un tema De Osiris Rodríguez Castillo El gran poeta oriental Romance del malevo Que por ahí dice No me haya ni el pan bendito Si no me sacás malevo ¿Qué es esto de No me haya ni el pan bendito? Alguna vez lo pregunté Pero me gustaría saber Si usted lo recuerda De aquella vez Que lo pregunté O al menos Si no lo tiene Que lo sepa Que lo recuerde De su época De niñez Que se lo hayan contado Es una creencia popular No me haya ni el pan bendito ¿Cómo explica esto? Bien Momento para los recuerdos Recuerdo De tiempos viejos Bien mi amigo En el primer momento musical De este encuentro Que ya nos tiene acostumbrados De estar juntos Milton Pino Un tema que le pertenece Hierra de Potros A ver si le gusta esto Tengo unos cuantos amigos Para dedicar Raúl Molina debe estar Para ahí Norma Para ustedes Hierra de Potros Allá en la Santa María Y hierra de Cheguarizo De criollo Pesao Mestizo Las tres manadas Que había Y en los corrales Tendrían como Trescientos tal vez Y allí el criollaje Se ve desarrollando El trenzao Para apialar De volcao De payanca O de revés En la estancia Los puesteros Son los que hacen la punta Formando una manga en yunta Eligen sus compañeros Me acuerdo que el fogonero Era un mocito Era un mocito callao Humildón bien educao Que por voluntad llegó Y el capataz lo mandó Pa' no verlo desocupao Lazos torcidos Trenzao De argolla grande Ligera Y al abrirse la tranquera Salió punteando un tostado Un viejito de volcao Le puso hasta la barbilla Le puso hasta la barbilla Echó el cuerpo La gramilla Solo por un por si acaso Y lo puso Y lo pialó con todo el lazo Quedando con la presilla Pucha que viejo campero Se escuchó después de un grito Y era la voz del mocito Que estaba del fogonero En eso un picazo Overo halló abierta A la tranquera Como diciendo Quisiera saber Si hay algún vaquiano Y le juntaron Las manos de revés Y hasta la pera Y como entre gente criolla Está el que recién empieza Y se parte la cabeza Pegándose con la argolla La faena se desarrolla Felicitando al mejor Y tragando un sin sabor Diciuno de mala entraña Por una botella de caña Voy a probar mi valor Le apartaron un pesao Con picardía tal vez Con ese demostraré Que soy de cuadril templao Le dieron un ramaliao Con una mala intención Que se corta en el tirón Por si con las manos choca Y lo castigue en la boca Pa' que no sea fanfarrón Entonces el lazo agarró Y haciendo grande la armada Algo más de una abrazada De chapa le agregó Varios rollos le sumó Y le dijo a la reunión Tumbar a ese mancarrón Para mí no es gran hazaña Si es poco Un porrón de caña Pueden sumarle un cajón Yo le escopo la parada Yo le escopo la parada Le contestó el capatá Pero no lo aguanto más Ni a usted Ni a sus compadradas La cancha está despejada Pa' que pueda demostrar Y si no llega a apialar Sepa que en esta ocasión Usted pagará el porrón Y yo Se lo haré tomar Abra le dijo al portero Y lo esperó revoleando Y el pesau salió Buscando la libertad Del potrero Allá lejos Muy certero Hasta el encuentro Le entró Y el achusmau Se agrandó Pensando llevarla en fija Y en cuanto le echó Verija el pesau Ni lo sintió Quedó de mano cerrada Por la brutal quemadura Cabizbaja la figura Al oír las carcajadas Mientras decó la parada Y mirándose los costau Pegó un bufido El pesau Victorioso en la ocasión Y el lazo Y el lazo Cual culebrón Quedó en el campo Tirau Camperito el tema Por ahí le meten Le agarran Las de aplaudir Al potrero Bueno Milton Pino Yerre Potros Lo que había prometido Y el recuerdo también De alguien Que se nos fue muy joven Con un éxito tremendo Como fue Tamara Castro La voy a traer En esta chacarera Para mi vuelta Esto que Que grabó Hace un montón De tiempo Lo voy a dedicar Para usted Nilda Ortiz De Taranto Nilda Ortiz De Taranto Para usted Norma Dolagaray También para vos Chacarera Para mi vuelta Para mi vuelta Desde entonces Vivo sola Por las calles De la vida Callada Sombra Que pasa Guitarra Llena de herida Guitarra Guitarra Llena de herida Patio amargo Mal cebado Un chalto Dentro del pecho Me anda llorando Llorando Cuando yo Pegué La vuelta No sé Ni cómo Ni cuándo Tierra madre De contarte Lo mucho Que te he añorado En tu distancia A la mía Hay una cruz De madera Una nostalgia De canto Y un baile De chacarera Baile de chacarera Bajo ese cielo Estrellado Donde comulgan Los bombos Con el viento Y el sachallo Dormir bajo la noche Sobre la espuma Del río En las alas De unos chogos Pa' no morirme De frío Cuando yo Pegué La vuelta No sé Ni cómo Ni cuándo Tierra madre De contarte Lo mucho Que te he añorado Chacarera Esto es una creencia Popular Pero por qué Dice esto Por qué Esta creencia Popular De no me haya Ni el pan Bendito A veces decimos Este refrán Sin saber bien De dónde viene La cosa ¿No? Bueno Pero Mi amigo Nos queda El momentito Para la La foto El recuerdo Que nos trae siempre Con que nos acompaña Siempre digo Juan Antonio Larrea Por ahí estoy Bueno Traigo aquí La galera De Don Claro Bustamante Viajaba Esta galera De Chacabuco A Chivilcoy 25 de Mayo Estacionaba En la parada De las diligencias Entre Monteagudo Y Cerrillo de la Vería Hoy Están instalados Allí Aguas Corrientes Ahí Entonces Había una Una parada Para diligencias Y ahí Aparecía Esta Esta galera De Don Claro Bustamante Que ustedes Están viendo Por ahí Ahí tenía Tenía Algunos laderos No sé Cómo ataba La galera ¿No? Pero De todas maneras Se ven Este Tres caballos Ahí En Pecherao Y Y dos Dos laderos No sé Si haría Como de qué manera Lo ataba ¿No? Por lo visto Sería Para llevar Tres Seguramente Tenía varas Este Este tipo De diligencias Los Perros Y bueno Está lindo ¿Eh? Lindo El recuerdo Que nos trae Juan Antonio Larrea Para el día De hoy Momento Para los recuerdos Que presentamos Así Recuerdo De tiempos Viejos Bueno mi amigo Vamos en busca Del momento Comercial Cuando regresemos De esta pausa La voz De Eduardo Rodrigo Que nos acompaña En el día De hoy Ahí estamos El sabor De lo rico Está en la rica Si En confitería Y panadería La rica En sus dos direcciones Calle 9 de julio 50 Y avenida Urquiza E Itusaingó Pan Facturas Masas finas Postres Roscas Huevos de pascola Torta De cumpleaños Bombones Para catering Puede llamar Al 420 047 No lo olvide El sabor De lo rico Está En la rica Laurito Vengere ventanas Puertas También La línea De aislantes Térmicos Marca Isolan Que aísla El frío Y el calor Y decora Y cientos De artículos Más Que le mostraremos En ruta 5 Kilómetro 160 Teléfono 308 497 Y 308 482 482 Metalúrgica Vázquez De Gerardo Y Fabián Vázquez Ahora en sus Dos direcciones Avenida Güemes 410 Y en su Nuevo local De avenida Ortiz 625 Para su Amplia Línea De acoplados De carga De todo Tipo Sus Reconocidos Acoplados Pampa Adaptables Para todo Uso Como siempre El taller De carpintería Metálica Y cortinas Visítenos Santorini Turismo Viajá En combi Con nosotros Hasta y desde Buenos Aires Chivilcoy Fragado 9 de Julio Y Los Toldos Hacé tu reserva Online Ingresando a SantoriniTurismo .com Es fácil Rápido Desde cualquier Lugar Y a toda hora O llamando Al 02346 433166 Servicio de envío Puerta a puerta O en nuestras Receptorías Santorini Turismo Cumplimos Siempre Yo no sé Si podrá Esta samba Llegar a usted Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Buscando el pueblito Donde la dejé Por oír otra vez La tonadita de su voz Niña de los ojos, color de olivo Me iré tras la zamba romero de amor Niña de los ojos, color de olivo Me iré tras la zamba romero de amor De la zamba romero de amor Eduardo Rodrigo, lo tenía esta voz Si usted peina canas, seguro que sí Fue un éxito muy importante el que tuvo Como cantor aquí en el país Digo que después se fue a España Contrajo matrimonio, ya en fin Estaba a cargo aquí en nuestra comarca Tenía un parque, parque de diversiones Era dueño de un parque de diversiones Y de pronto dejó su actuación Como cantante y se fue a España En fin, una voz parecida con algún timbre De su expresión a la voz de Mario Álvarez Quiroga Por ejemplo, un muchacho muy joven Lo traemos aquí como recuerdo Porque no sé qué será de él Si seguirá cantando, no sé absolutamente más nada Eduardo Rodrigo que nos acompaña hoy Bien, próximo motivo lo traemos al payador de Chivilcoy Carlos Marquezini, que acaba de venir del Chubut Tremendos espectáculos por allá Espectáculos al aire libre Gineteadas con todo lo que concierne Bueno, ya está de vuelta por acá Silverio y Ramón, los versos de Domingo Vero Nos va a decir Carlos Marquezini Y yo lo voy a dedicar para Esté El pedido de Esté y Razabal Que me dice que cumple años Camila Pascucio Sus padres Nancy y Darío Su hermana Jazmín Y los abuelos Cholo y Esté Para Camila entonces Silverio y Ramón El sol ya quería adentrarse Cuando Silverio y Ramón Después de un tiempo Largón recién volvían a encontrarse Y después de saludarse De un modo bastante fiero Silverio con el talero Le dio al Ramón por la pata Y el Ramón con la alpargata Le hizo volar el sombrero Un rato largo cancharon Mesmo que si fuera en serio Después Ramón y Silverio Un abrazo se pegaron En el boliche de entraron Los dos charlando a la par Había que festejar No quedaba otro remedio Y con dos cañas por medio De entraron a recordar ¿Te acordás cuando a Severo Se le disparó la chata Que por poco no lo mata Cuando agarró el esquinero? ¿Te acordás del hormiguero Que se me abrió en la bajada? El matungo en la rodada De cabeza me largó Y lo que más me salvó Que fue entre la tierra arada ¿Te acordás como lloraba El gringo del membrillar Cuando tuvo que largar El campito que arrendaba? ¿Te acordás la vieja Saba? ¿Sabés que palatrilla? Me sacó con una horquilla Corriendo entre los repollos Porque le pisé los pollos Al pasar con la tropilla ¿Te acordás de Anselmo Vila? Cuando en esa tarde ingrata Se perdió toda la plata Que había ganado en la esquila Era la banca una pila En el boliche correa Cuando ya se la vio fea Copó toda la parada La hizo picar pa' clavada Y lo tapó la batea ¿Te acordás de aquel invierno Que fuimos a Arar por tanto? Con el paisano Amaranto En el campo del gobierno ¿Y te acordás cuando el perno Se cortó del balanzón? Al caer entre el montón Cuando se clavó la reja Me echó vientito en la oreja Las patas de un mancarrón ¿Te acordás cuando volqué El carro con la mudanza? Cuando a Cirilo Carranza Pa' otro campo lo cambié ¿Te acordás cuando gané la polla Con el tobiano? ¿Te acordás cuando a Mariano Que yendo en la jardinera Se le cortó la lomera En el medio del pantano? ¿Te acordás la romería En que estuve por pelear Cuando la saqué a bailar Cuando la saqué a bailar A la que hoy es mujer mía Y del bailongo que había Allá en la esquina de Pando ¿Te acordás cuando a Rolando No sé quién fue el desgraciado Que fue ensuciarle el recao Cuando él estaba bailando Y así mezclando una hazaña Con la risa de algún caso Se empina a Ramón el vaso Y Silverio lo acompaña Resucita con la caña Una época ya muerta Porque el recuerdo despierta Pero al quererse marchar No se podían acordar A dónde estaba la puerta ¿Qué tema, eh? Silverio y Ramón Ahora vamos en el pago de Gorteaga Hace un montón de tiempo En la fonda de Gorteaga Con querido Héctor Castillo Me acuerdo Y un grupo de amigos Bueno, cantaba Carlos Marquezine Y estas cosas Vamos al momento comercial Les recuerdo Don Osirio Rodríguez Castillo En uno de sus versos Romance del malevo Dice No me haya ni el pan bendito Si no me sacás malevo ¿Por qué dice No me haya ni el pan bendito? Una creencia popular Pero digo ¿De dónde deriva esta creencia? Ya sabemos Que queremos decir, eh? Que es muy difícil De encontrarlo A este hombre, eh? O a quien fuera Dice No, oye Si viene para casa Yo ya no estaba No me haya ni el pan bendito ¿Pero por qué? ¿De dónde deriva? Pausa, por favor Fama de malo, Rufino De pelo largo Alto Enorme Los cuentan No muy conforme Cuando el pelo Le cortaron Como siempre En Casa Marini Están todos los trabajos Del payador Carlos Marquezini Hasta el número 30 Recientemente editado Milongas Payadas Recitados La casa tenía una reja Pintada con quejas Y versos de amor Tangos Con aires de milonga Todos Están en José Noé Marini San Martín 6 Sur de hisquería Y recuerdo Tu gesto Travieso Después de aquel beso Robado Al azar H.I.C. Vinos De Catalina Y Hugo Alianelo Representantes Exclusivos De vinos Fanteli Patero Mistela Toda la línea De vinos Finos Gabuti Andamajuanas De 5 litros Y botellones De 3 litros Y los afamados Vinos California Andamajuanas Y 3 cuartos Productos Regionales Fruta seca Para las pizzerías Tomate Aceituna Morrones Y ahora Incorporamos El vino De Misa Cabrini Licoroso Visítenos En nuestro local De Avenida Urquiza 538 Me gusta Viajes y turismo De Marcelo Gialorenzo Con una nueva propuesta Para los meses De febrero Y marzo 17 de febrero Noche porteña Paseo por la ciudad Cena Casino El domingo Nos vamos al Tigre 1700 pesos 24 de febrero Mundo Marino Con entrada incluida 1500 pesos Para el mes de marzo El 4 de marzo Tigre Nuevamente 11 de marzo Merlo San Luis 5 días 4 noches Con pensión completa 3500 pesos 18 de marzo Tomás Josbre Almuerzo Visitas Y merienda 650 pesos 23 de marzo Salta La Linda 7 días 5 noches Media pensión 6200 pesos Para más datos Nos llamás Al celular 33 64 62 O nos visitás En Avenida Güemes 326 Muy bien Por acá estamos ¿Cómo anda con la pregunta? Dice Para explicarle Cómo viene el verso De El romance De De Osiris Caí quebrado De un apretón Entre un remolino De cuernos Y me ganó La mollera La oscuridad Y el silencio Cuando volví A abrir los ojos Pasaba una nube El cielo Gemidos Y lambetazos Me llovían Desde lejos De repente Comprendí Medio Me senté En el suelo Para darle gracia Hermano De esta Te quedo debiendo No me haya Ni el pan Bendito Si no me sacás Maleo Y una inmensa Gratitud Se me añudó En el garguero Esto es lo que dice Lo verso Yo pregunto ¿Por qué dice esto de No me haya Ni el pan Bendito? Ya sabemos Ya sabemos Qué quiere decir Digo De dónde deriva El refrán Bueno Lo vamos a traer Una vez más A Héctor del Valle En esto que encontré Días pasados Paisano de hoy Armado por internet Y quiero acercárselo A usted Por favor Nuestro paisano Campero Sin títulos De maestro En sus tareas Es muy diestro Amas de ser guitarrero Alegre Dicharachero Vaquianazo Pa' enlazar Prepara un campo Parar Se suele a todo Dar maña Capaz de cualquier hazaña Cuando le toca Pialar Pa' todo es voluntarioso Conocedor pa' un arreo Y apartando en un rodeo Muestra que es habilidoso Saca tientos Tapa un pozo Y en una forma sencilla Arregla una alcantarilla Hacia el bañal es cerrado Como estira un alambrao O endereza una varilla Lleva un potro a la sidera Y como pa' todo es ducho Le hace hasta traba al serrucho O bisagra una tranquera Y aunque parezca soncera Corta adobe y es herrero Mecánico carpintero Tuza desvaza vacuna Desagota una laguna Como es buen talabartero En la esquila de ordinario La oficia de agarrador Hace de embellonador Da lata si es necesario También es veterinario Pues sabe dar inyecciones O realizar curaciones Si cortan un animal Y trabajando a corral Muestra grandes condiciones Haciendo de domador Deslumbra con su paciencia Y por su larga experiencia Amanza Que es un primor También maneja un trator Si tiene oportunidad Y a fuerza y habilidad Como es baquiano pa' todo Él le busca el acomodo Si se halla en dificultad En fin Pa' todo es baquiano Es enérgico y sumiso Eso también es preciso Pues lo muestra más humano Palcanto es un veterano Su modo es dulce y ameno Siempre lo va a ver sereno Su pecho maldano encierra Y es apegado a su tierra Por ser criollo Noble y bueno Bueno, te gustó esto José María Caprile El gordo Caprile Y toda la familia Un abrazo Y a toda la familia Caprile Que son mis amigos Desde siempre Un abrazo para ustedes Paisano de hoy Héctor del Valle Trasiendo estas cosas Último momento comercial Del programa Venimos con la voz De Eduardo Rodrigo Y dejo para el final Como ya pita Una payada Realmente maravillosa No podía ser de otra manera Si hablamos De Carlos Molina Y José Curbelo No sé cuánto va A estar con ustedes Esta payada Seguramente La van a fragmentar Nuestros compañeros Pero yo la dejo toda Si llegamos toda Que siga La payada Porque es realmente Para no perderla Último momento El sabor de lo rico Está en La Rica Sí En confitería Y panadería La Rica En sus dos direcciones Calle 9 de Julio 50 Y Avenida Urquiza E Ituzahingó Pan Facturas Masas finas Postres Roscas Huevos de Pascua Torta de cumpleaños Bombones Para Catherine Puede llamar Al 420 047 No lo olvide El sabor de lo rico Está en La Rica Metalúrgica Metalúrgica Vázquez De Gerardo Y Fabián Vázquez Ahora en sus dos direcciones Avenida Güemes 410 Y en su nuevo local De Avenida Ortiz 625 Para su amplia línea De acoplados de carga De todo tipo Sus reconocidos acoplados Pampa Adaptables para todo uso Como siempre El taller de carpintería Metálica Y cortinas Visítenos Santorini Turismo Viajá en combi Con nosotros Hasta y desde Buenos Aires Chivilcoy Fragado 9 de Julio Y Los Toldos Hacé tu reserva online Ingresando a SantoriniTurismo Punto com Es fácil Rápido Desde cualquier lugar Y a toda hora O llamando Al 02346 433 166 Servicio de envío Puerta a puerta O en nuestras Receptorías Santorini Turismo Cumplimos Siempre Si de muebles Se trata Recomendamos A Artesanía Coligüe Fábrica de muebles De caña Mimbre Pino Y Algarobo Vale la pena Visitarlos En sus dos direcciones Avenida Sarmiento 262 Y Alvear 825 Recuerde Si de muebles Se trata Artesanías Coligüe Teléfono 430 094 Fama de malo Rufino De pelo largo Alto Enorme Los cuentan No muy conformes Cuando el pelo Le cortaron Como siempre En Casa Marini Están todos los trabajos Del payador Carlos Marquezini Hasta el número 30 Recientemente editado Milongas Payadas Recitados La casa Tenía Una reja Pintada Con quejas Y versos De amor Tangos Con aires De milonga Todos Están en José Noé Marini San Martín 6 Sur Vizquería Y recuerdo Tu gesto Travieso Después de aquel beso Robado al azar En Canilla Podía Una balsa Una guardia Una flor En el río Un paisaje De cielo Refleja Las aguas Del gran Parará Más allá Un cabalate Va flotando Hacia la orilla Que arboleda De sauce Nos invita A soñar Acuarela Del río Que pintas De luce Mi dulce Romance En el mundo No hay marco Más Divin y bello Para nuestro amor Con su sol Con su pulmín No me haya Ni el pan Bendito ¿Eh? ¿Qué es esto? Bueno Una creencia popular Que dicen Que donde se ahogaba Alguien En el río Que se ahogaba Alguien Para encontrar Los hacían Bendecir un pan Pancito Y ese pan Bendito Ya Lo tiraban Al agua Dice que el pan Se iba dejando Llevar por el agua Por el río Y que donde estaba El ahogado Daba una vuelta Y continuaba Esta es la creencia Popular Y entonces Bueno Cuando alguien Estaba ahogado Siempre aparecía El pan Bendecido Para tirarlo Al río ¿No? Creencias populares Que nunca sabremos Si es cierto O no Lo que si sabemos Es que debemos Respetarla Porque por algo Son fruto De De nuestros mayores Forma parte De nuestro folclore Esto es el folclore Las creencias Populares Lo que nos viene Esto es Bueno Bueno La payada Que le había prometido Rogelio Palazzo ¿Estás por ahí? Bueno Josefa Ferreira Sus hijos María Y Hugo Para ustedes Gracias por estar Gracias por acompañarnos Carlos Molina José Curvelo Trenzados En contrapunto Y van a ver Que cosa maravillosa Este arte Incomparable Del payador Hasta la próxima Gracias Gracias Nació Pero para mí Es halago Que yo he nacido En el pago En donde Artigas Creció Es cierto Que allí Crecía Estuvo hasta En Cazupá Y los saludó Él sabía Magia Cuando Amanecía Hace años De su agonía Pero está En mi corazón Yo visité Una Región Inicio De sus hazañas Porque visité En España La puebla De Alborretón Esa Puebla De Alborretón Que traían Sus extrañas Esas raíces De España Después Hasta Esta nación De la zona De Aragón Se vino Hasta Estas regiones Y templó Sus ilusiones Como Crepitantes Leños Fueron Sus primeros sueños Brotados En Canelones Hoy es el gran Traicionado Lo burla La indiferencia Pero su enorme Conciencia Es un laico Apostolado Y como lo quiso El lado Que nos Buscará Ventaja Su conciencia No rebaja Con lúcida Rebeldía Pues la tierra Sostenía Debe ser De quien Trabaja No es que Le cambie Molina Pero otro tema Al engarzo Que ya se nos Marcha Marzo Que este mes Se nos Termina Y que abril Luz ilumina Con el resplandor Más fuerte Con 19 Se advierte La valleja En la jornada En la playa La graciada Diciendo libertad O muerte La muerte Es muy poca cosa Pues la libertad Lo es todo Es como un astro En el lodo Con una impecable Rosa Una figura Grandiosa Todavía Ilumina Tremendamente Genuina Espero Que no me tilde Si le canto A un hombre Humilde Como fuera Negro Ancina El que acompañara Artigas También pienso En sus ideales Cuantos héroes Nacionales Peleando Contra la intriga Semillas Tallos Espigas Demostrando Su inquietud En la América Del Sud Que su ejemplo Hoy se tome Como el mismo Leandro Gómez Inmolado Empayando ¿Quién recuerda A Pedro Amigo? A Pedro Amigo Y al bandido Encarnación Una heroica Tradición De hecho De profundo Averigo Y esta palabra Que digo Y el tiempo No la Aletarga Brillante Como Una Darga Con lo que Mi deuda Saldo Yo lo recuerdo A Basualde Lo mismo Que a Valtabarga Y en este Parado Uruguayo Creo que Estará De acuerdo Lindo Evocar El recuerdo De aquel Chasqui De a caballo Que tan Veloz Como el Rayo Cruzara La inmensidad Que llevó La libertad Que yo Repito En mi Canto Don Francisco De los Santos Símbolo De honestidad Cuántas Adversas Jornadas Cruzó Aquel Heroico Chasqui Haría Falta Un Velázquez Para Con su Pincelada Nos Dejara Retractada Esa Tierra Y Ferenesí Que Galopó Por A Tí Y Oye Esclamoroso Grito Igual Igual Que Indio Andresito Llamado Guasturari Son las mismas Ilusiones Es justo Que aquí Se diga Con el Chasqui Manduartiga Sus últimos Patacones A las Legianas Regiones Donde Donde Se rumbo Zozobra Sin embargo Se recobra Y se levanta Ese grito La valleja Y Andresito Allá En la Isla Vastora La historia Se reincorporá Debe Reincorporarse Que por La tierra Se esparce La Manitud De una Hora Debe Llegar La Aurora Cruzando La Inmensidad Y Frente A La Adversidad Con Una Esplendente Albericia Que Renazca La Justicia Y Triunfe La Libertad Andresito Por su Origen Sé Que También Lo Decía En Cuanto Artigas Lo Oía Defender Al Aborigen Por Los Sueños Que Aún No Rigen Por eso Su Patriotismo El Más Diáfano Idealismo Desde el Llano Hasta la Sierra Y Que El Indio Sea En su Tierra Siempre Un Señor De Sino De Sino Pero Mujer No Este Ausente De Estas Legiones maravilla, tan llena de rebeldía y de dignidad en la frente, que siempre diga, presente como la luz de una aurora, amorosa y hacedora, y cree que estará de acuerdo, que bien nos cabe un recuerdo para la vieja Melchora. Esa china corajuda que sobre el tiempo reposa, es memoria luminosa, no anda entre sombras de dudas, en el recuerdo se escuda aquí en la tierra uruguaya, y su nombre siempre talla aquí del plata en la cuenca, repito Melchora Cuenca, esa china paraguaya. Por Gervasio, Monterroso, Miguel Barreiro, lo mismo, este canto. De altruismo y tan lleno de alboroso, como el balde sobre un pozo que canta su claridad, con esa sonoridad, pues fueron los artesanos del destino americano y la criolla libertad. Me nombran los secretarios, los de luminosa pluma, que desgarraban las plumas en un tiempo legendario, que compartían el ideario de Artigas, lo siento así, que sus cartas yo leí, que a la huella iluminaron, y Artigas acompañaron al campamento de Ayudí. Iban pariendo las chinas en las carretas panchudas, para disipar la duda que el pueblo no se coquina. Son las viejas heroína, retornarán otra vez, y de mi canto, a través, el bronce de este cordaje, perpetúa un homenaje para Fernando Tordés. El hombre del pantanoso, que levantó una bandera, que en el tiempo se reitera como un rumbo luminoso, por él mi décima esbozo y sobre el tiempo lo veo, como ganando un torofeo, sin ser ningún mequeterefe, y siendo por aquí el jefe dentro de Montevideo. Yo sin politiquería, tampoco sin setarismo, quisiera cantar lo mismo al hervor de nuestros días, que está vivo todavía, flexible como Tecuara, sobre la tumba se para, aquel paisano argentino, que interpretó su destino y se llamó Eche Guevara. La patria continental, también le presta un motivo, con un pensamiento vivo, usted refleja ese ideal, y en ese rumbo total, digo yo aquí ante la gente, con entusiasmo creciente, y también algo de asombro, a Simón Bolívar Nombro quería unir al continente. No debe estar desunido, ese joven continente, que permanece fulgente, que nadie lo ha oscurecido, que nunca será vencido, la victoria se avecina, porque un sueño se ilumina, con un ideal sin recelo, es lo que siente Curbelo, y es lo que piensa Molina. Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando, no hay oficio como el mío, llenar de coplas el campo. Quien me enseña o me preguntan, y yo me quedo pensando, si nunca tuve maestro, vaya a saber por qué canto será, porque el viejo arroyo, me da su murmullo al paso, odio o de oír a los orzales, que se amanecen chiflando. Se me ocurre que hasta el viento, cansado de andar matrereando, se hace música en los talas, pa' que yo aprenda a imitarlo. La música en los talas, pa' que yo aprende a imitarlo. La música en los talas, pa' que yo aprende a imitarlo.